Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver qué símbolos se utilizan para representar a los diferentes tipos de sistemas antiaéreos. Para hacerlo voy a dar ejemplos de unidades reales con el fin de que puedan comprender a qué tipo de elementos estos símbolos pueden ser aplicados. Como sabrán, esta es una serie del canal, así que si es la primera vez que ven uno de estos videos y no comprenden demasiado sobre el tema, les recomiendo ver la lista de reproducción que les voy a dejar acá arriba. La defensa antiaérea es un método utilizado por las fuerzas armadas para derribar aviones militares desde superficies. Desde que el avión comenzó a ser implementado en las guerras se han elaborado diferentes métodos para derribarlos desde tierra o desde el agua. Para simbolizar estos sistemas, en las primeras décadas del siglo pasado se ha utilizado este ícono, el cual consiste en un triángulo y una barra horizontal. Esto hace que parezca un tipo de letra A. En la actualidad, este rara vez se utiliza. En nuestros tiempos, el ícono principal consiste en esta figura que representa un domo protector. A partir de él, se pueden simbolizar diferentes elementos. Por ejemplo, utilizando solamente este ícono, ya podemos hacer referencia a una unidad de defensa aérea. A veces, se utiliza este símbolo para referir a diferentes tipos de unidades de forma generalizada sin especificar. Lo más común es que lo vean cuando se simbolizan unidades de defensa aérea como regimientos y brigadas. Estas son grandes unidades dentro de las cuales se encuentran otras que utilizan diversos tipos de sistemas, y allí es cuando empiezan a aparecer símbolos más específicos. Ahora, vamos a ver diferentes tipos de defensa aérea. Para comenzar, voy a mencionar algunos sistemas cuya arma principal consiste en cañones antiaéreos. Para simbolizar este tipo de elementos, se utiliza el símbolo base, al que se le agrega una línea vertical que es acompañada de dos líneas laterales más cortas. Con este símbolo, podemos referir a unidades o subunidades equipadas con cañones antiaéreos como el Oerlikon de 35mm suizo, el Su-23-2 soviético o el Bofors L-70 sueco. Estos cañones suelen ser remolcados, por lo que podríamos agregarle al símbolo el modificador correspondiente si queremos especificar que este tipo de sistemas requieren de un vehículo para ser desplazados de un punto a otro. Otra forma en la que se puede simbolizar a la artillería antiaérea no autopropulsada de cañones es con esta barra en el sector izquierdo del cuadro. Como sabrán los que vieron los videos anteriores, cuando un cañón automático o semiautomático es de 20mm o superior, esta debe ser colocada en dicha posición. Esta es una de las grandes divisiones en la artillería en general, lo remolcado versus lo autopropulsado. En cuanto al segundo grupo, podríamos ejemplificar hablando de los sistemas autopropulsados blindados. Estos se simbolizan agregando al símbolo base el ícono de blindado. Sería extraño que uno de estos sistemas utilice un calibre inferior a los 20mm, de modo que en la gran mayoría de los casos, den por hecho que esta barra de la que ya hablamos debe estar presente. Con este símbolo podemos hacer referencia a sistemas como el Gephardt alemán, el Schilke soviético o el M163 estadounidense. Los sistemas autopropulsados también pueden desplazarse por ruedas. Cuando este es el tipo de movilidad principal se lo suele indicar. Para hacerlo debemos utilizar el modificador que indica dicho tipo de desplazamiento. Ejemplos de este tipo de sistemas son el Rotem KW-2 surcoreano y el Sky Ranger suizo. Ahora les voy a hablar sobre los sistemas que consisten exclusivamente en misiles tierra-aire. Como supondrán, el símbolo base aquí será este, que nace de la fusión entre el ícono de defensa aérea y el de misil. Si tenemos más información sobre el elemento, podríamos decir si el misil en cuestión es de corto, mediano o largo alcance. Esto se indica agregándole líneas al ícono de misil. Ninguna línea nos dice que no se sabe el alcance aproximado del sistema o que no se desea especificarlo. Una línea nos dice que el misil es de corto alcance. Dos líneas nos dicen que el misil es de alcance medio. Y tres líneas nos dicen que el misil es de largo alcance. Un ejemplo de un sistema de misiles antiaéreos de corto alcance podría ser el tipo 11 japonés con un rango de 15 kilómetros. Uno de un sistema de misiles antiaéreos de largo alcance podría ser el S-300 ruso con un rango de 200 kilómetros. Hay elementos antiaéreos que suelen ser simbolizados sin mayores especificaciones. Uno de ellos son los elementos de infantería antiaérea. Los efectivos que forman parte de estos hacen uso de sistemas de defensa aérea portátiles como el Estrela, el Igla, el Blowpipe o el Stinger. Otro tipo de sistemas en los que no se suele especificar la movilidad son los remolcados que luego se utilizan como instalaciones. Un ejemplo es el Rapier británico. Si deseamos especificar podemos agregarle el modificador de movilidad correspondiente. Si fusionamos el símbolo de misil antiaéreo con la barra posicionada a la izquierda, podemos hacer referencia a sistemas compuestos por cañones y misiles. Por ejemplo, una batería de defensa aérea Overlicon Skyward con sistemas de cañones de 35 milímetros y misiles Aspite. Como hay sistemas autopropulsados que consisten en cañones, también los hay a base de misiles. Para representar este tipo de elementos vamos a utilizar el símbolo de misil antiaéreo y le vamos a agregar el de blindado o autopropulsado. Con este nuevo símbolo podemos representar a subunidades o a unidades compuestas en base a diferentes sistemas como el M48 Chaparral estadounidense, el Buk M3 ruso o el HQ-17 chino. Hay sistemas autopropulsados de misiles antiaéreos que utilizan ruedas para su desplazamiento. Para representar este tipo de movilidad agregamos el modificador correspondiente. Ejemplos de este tipo de sistema son el OSA ruso, el HQ-7 chino o el Buk MB-3K bielorruso. Para hacer referencia a sistemas más ligeros se suele utilizar el ícono de motorizado, el cual consiste en esta barra vertical posicionada en el medio del cuadro. Combinando el símbolo de misil antiaéreo con el de motorizado podemos representar a elementos compuestos por sistemas como los Avenger estadounidenses o los Kutsa. Este último sistema consiste en un vehículo Polaris 6x6 y lanzadores de misiles antiaéreos Grom. También podemos encontrar formas mixtas. Sistemas antiaéreos con cañones y misiles. Ejemplos de desplazados mediante erugas son el Tunguska M1 soviético y el tipo 95 chino. Para representarlos se utiliza el icono de misil y la barra posicionada a la izquierda. De esta forma decimos que los elementos compuestos a base de estos sistemas cuentan con cañones y misiles antiaéreos. Un ejemplo de sistemas del mismo tipo pero desplazados por ruedas es el Pantsir ruso. Este se simboliza de la siguiente manera. Espero que el video les haya gustado, si fue así pueden dejarme un like, comentar qué les pareció y compartir con sus amigos y conocidos. Para no perderse ningún video deben suscribirse al canal y activar la campanita. De esta forma les llegará una notificación cada vez que suba un nuevo video. Para colaborar pueden pasar a formar parte del canal utilizando la función unirse al canal. Haciendo esto pasarán a formar parte de mis suscriptores más íntimos y cercanos abonando solamente 15 pesos mensuales. Esto tiene varios beneficios exclusivos así que les recomiendo que vayan a ver de qué se trata dicha función. Otra forma de hacerlo es donando a la cuenta de Cafecito que tiene el canal. El link se encontrará en la descripción del video. Les agradezco a todas las personas que me donaron y contribuyen a que pueda seguir realizando videos para ustedes. Por último les quiero decir que si tienen algún tipo de sugerencia pueden dejármela en la caja de comentarios. Espero que el video les haya sido de utilidad, les doy las gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.